y mientras tanto informamos las agrupaciones que no han entregado su audio que se acerquen por favor de una vez aquí al escenario muy bien, iniciamos con el conteo arrancamos en 3, 2, 1 con ustedes los reyes del caporal ¡Luces! ¡Reyes, reyes, del caporal! ¡Aquí estamos de poder! ¡Reyes, reyes, del caporal! 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 Cada flor Lo mejor para olvidarte Así como en tu amor Debo la botona espalda Cada beso que toma A mí me reúne Y me diendo que el sabor Es como si no yo Y me diente en mi corazón Debo te ocurrir más Y una vez que me enseñas En tu amor Y me dientes en mi corazón Debo te ocurrir más Y una vez más Es como si no yo Me dientes en mi entidad Y me dientes en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!